¡Suscríbete! Bueno, pero es que tú quieres que use ropa de rica cuando no era rica, no. No, eso no tiene que ver con la riqueza ni la pobreza. ¿Por qué se viste la cualidad así? Seguimos con los TVT así. ¡Mira a Luis! ¡Ah, pero era buen mozo también! ¡Mira a Candy! Ya va, Candy Flow cuando era stripper en Nueva York se veía así. Pues con razón dejó el trabajo porque seguro no ganaba ni uno. No, 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 no. Señores, miren, oye cómo fue la historia. Oye, cómo fue la historia. Él era un pollo en ese tiempo. ¿Y ella era la cacata? Eso era un pollo, ese maldito gordo. Papá, como es ahora, claro, se ve bien ahí, no se ve feo ahí. Mira ahí lo que se ve de lejos. Veo a una mujer en un vestido rosado. Veo a una mujer contra la pared. Veo a una mujer como esa tela. Ese como chifón, chifón. Veo a una mujer como una collina. Veo a una mujer pensativa agarrando cintura. Veo a una muñequita de un pastel de niños. Lo que se ve de cerca. No, no me hagan eso, señor. ¡Ay, Dios mío! Pero eso es el corvo. Mira, violó tanto la zapatilla. Tanto, 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 que le salió el dedo por fuera. No, ella la puso afuera. Digo, este debe de dejarlo descansar. Que respire. Ay, no. Para que respire el dedo. Ese es el dedo que se agarra de la zapatilla. Ay, no, yo primera vez que yo voy a dar agua así. Señores, nos vemos. Bye, bye.